Tiene más vidas que un gato Ha recorrido más estaciones que el metro de Seúl Y ni el muro de Trump la detiene ¡Las locuras de mi morida! El único programa de espectáculos que nadie quiere ¡Sólo tú! ¡Con ustedes! ¿Cómo se llama esta doña? ¡Ibeth! ¡Ibeth Hernández! Ah, sí, gracias ¡Ibeth Hernández! Hola, jovenazo, ¿cómo estás? Muy bien, qué gusto saludarte, Ibeth Hasta Guadalajara Hace, bueno, pre-COVID, no te veo Sí, hace, y mira, no lo puedo creer Ahorita que justo estamos en el aniversario Del encerrón De verdad, me cuesta trabajo imaginar Que fue ya dos años Que han pasado dos años Desde que arrancó toda esta locura pandémica Y sí, hace, pues, dos años Que no nos veíamos Que no nos conectábamos Habíamos hablado por teléfono Pero mira, aquí estamos Y qué bueno estar del otro lado, ¿no? Después de tanta cosa Sí, la verdad es que la estamos platicando Eso hay que agradecerlo Por lo pronto la estamos platicando Y lo que quiero recordar Como en títere Me encantó la versión Por ejemplo, Amanda Miguel Bueno, es un ícono Y con esa canción Todo el mundo piensa en Amanda Pero lo hace como más teatral, ¿no? Y tú lo haces como más contenido Como más dolido De entrada te felicito por esa versión, Amanda Muchísimas gracias, Yvette Creo que me agradezco mucho tus palabras Me significan mucho Tocar canciones tan importantes Tan emblemáticas Para muchas generaciones Tocar canciones que definen un género Y una época No es tarea fácil Es un compromiso importante A mí me entusiasma muchísimo La posibilidad de traer A generaciones nuevas canciones Como estas Que entiendan el significado De un género musical De la importancia Y la huella que dejan En la historia de la música En México, ¿no? De cómo se genera Un movimiento musical En este país Y hace poquito estaba Tuve una entrevista Con alguien que me decía Que este proyecto mío O este ímpetu mío Por hacer estas canciones En versiones nuevas Traducirlas a la voz Masculina y actual Le recordaba un poco El origen del proyecto De los romances de Luis Miguel Que era pues Transformar los boleros Y traerlos a generaciones Y para quienes Sí las conocen Y son de su generación Era, es Bueno, en mi caso Importante Que las canciones Conserven su esencia Pero que también Tengan una transformación Que las haga atractivas Para ellos Entonces por eso Ahorita que me dices Eso me emociona mucho Porque efectivamente Creo que esta versión De Como un títere Tiene una identidad propia Tiene una identidad personal Y transmuta, ¿no? De la versión Quiero decir de Amanda Es una versión Como tú dices Tiene una cosa Como teatral Una cosa Oscura Es una canción Densa y pesada Y obviamente Tomando en cuenta Los años En los que se hizo Y se interpretó Y el contexto Que tiene que ver Con las relaciones Amorosas Afectivas De los ochentas La mujer Frente al hombre Y todo el drama Y esta cosa De si ti me muero Y me voy a morir Y me voy a matar Si te vas Y toda esta cosa Que hoy Identificamos como tóxico Y como Pues sí Como se ha reinventado Mucho el discurso amoroso Creo que la canción A pesar de que La letra está Exactamente como es E intacta Tiene una perspectiva Quizá un poco menos densa O quizá tiene una Una explosión De ¿No? Emotiva En la que Se canta exactamente Lo mismo Pero Pero tiene un sentido distinto Tiene una Dicho en palabras Más coloquiales Amanda cantara Ya me tienes hasta la madre No te entiendo Y tú cantaras Es que te quiero entender Exactamente Pero no usarse O sea Sí Y se me hace bien padre Porque justamente El otro día Un chavo En una entrevista Me decía Pues sí Estas canciones Que Es que no Que no O sea ¿Cómo? Que no puedo vivir sin ti Es que creo que si la Si la vemos Desde una Perspectiva Consciente Claro que puedes decirle A una persona No quiero Elijo no vivir sin ti O sea Eso no quiere decir Este Como dice La canción O sea Oye Pero las canciones Te voy a interrumpir Las canciones de amor Del 2022 También tienen su dosis De sin ti no muere Claro Por supuesto Y a mí me encanta decir Justamente es Como esto Dime qué idioma Puedo inventar O sea Para que me quieras escuchar O sea ¿Cómo le hago? Dame las herramientas Para que podamos Estar juntos Porque yo no quiero Vivir sin ti O sea Es una decisión ¿Tú has estado En alguna relación tóxica Alguna vez en tu vida? Sí Supongo que Y te voy a decir una cosa Quiero reestructurarte Personal O sea Creo que he abordado Relaciones en otros tiempos Afortunadamente creo Con paradigmas antiguos Que no funcionan Justo esta educación sentimental De la que venimos Y la que nos heredan Nuestros padres Y nuestros abuelos En la que tenemos Todas las expectativas Puestas En una relación O en la otra persona Y donde uno Pues este Sueña con el modelo De la telenovela O el cuento de Disney Y entonces pues sí 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 Pero que los demás Amigos te dicen Salte de ahí Maestro Te tratan como Arapo Y tú no te das cuenta Y te tumbas al suelo Y te avientan Y que los demás Amigos te dicen Y tú No es que esperen Ustedes nada más Están viendo la parte Fea Pero si vieran No Sí No Pero sabes que Lo más interesante Es que ni siquiera Te lo tienen que decir O sea Lo ve uno Lo sabe uno ¿No? Pero Bueno En mi caso sí Afortunadamente creo que sí Lo que pasa es que no hay Peor ciego que el que no quiere ver Entonces ha habido momentos En los que sí Dices Chale Siempre lo supe Lo que pasa es que también Uno alberga Este Pues como esta esperanza Tonta De que también el amor Todo lo puede Y entonces las cosas Van a cambiar Y entonces No Pues mira Con tiempo Con dedicación Y No Y entonces disculpa Uno muchas cosas ¿No? Disculpa Uno Porque Insisto Venimos De ejemplos De Abnegación De resignación De que es una virtud Además ¿No? El decir Este Así que como que era mi abuela Ofrécelo en sacrificio Pues no No O sea No 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 Hay tierras en las que no hay Certilidad alguna O sea ¿Has perdido tu dignidad En alguna etapa de tu vida Andy? Híjole Hasta se me hizo chinito el cuero Eh O sea Se te enchina el cabello Hasta se me enchina el cabello Que no se me enchina Ni en defensa propia Eh Sí 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 la he puesto en juego Sí la Sí la he Sí la he endosado ¿Y cómo la rescataste? ¿Cómo te diste cuenta? Yo creo que llegan puntos en los que uno Toca a fondo Consigo mismo Y te das cuenta que te Te extraviaste En el camino Cuando ya es difícil Creo que cuando uno se Se mira en el espejo Y no Y tu reflejo Está completamente distorsionado Te cuesta trabajo Reconocer La persona que está enfrente Cuando echas mano De ti mismo Y ya no hay nada Porque Literal Lo vaciaste Todo Eh Creo que ahí te das cuenta Y dices No mano Pues es que si no Si no me rescató Yo nadie me va a rescatar ¿No? O sea Has dejado de reconocer La imagen en el espejo De Se parece al que yo conocía Pero Sí 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 ha habido momentos En los que digo En los que Bueno No digo Dije en algún momento ¿Qué me ¿Qué pasa? ¿Qué me pasó? ¿Qué hice? ¿Por qué? O sea ¿Por qué me descuidé tanto? ¿Por qué? ¿Qué tanta necesidad afectiva? Porque creo que al final del día Es eso ¿No? Esta idea errónea Como te digo Estos modelos Y paradigmas antiguos De la media naranja Pues un vacío No llena otro vacío Un vacío y otro vacío Hacen un vacío más grande ¿No? Entonces al final Creo que se reduce A una necesidad afectiva A esas carencias Que venimos arrastrando De Pues de la infancia De la vida Y entonces Deposita uno Y en cierta manera Y de también Siendo honesto Porque creo que Difícilmente Somos Absolutamente víctimas O victimarios Si no No tenemos nuestra Coparticipación Consciente o inconsciente Válida o no Pero Pero justo te das cuenta Que ¿Qué es? O que tú pusiste ¿No? ¿Qué pasó? O sea Y que también Le quitas responsabilidad A la otra persona De decir No Es que también Se la puse A lo mejor Muy difícil En algunos casos En otros Si hay completa Y absoluta Alevosía Y ventaja ¿Has llegado al extremo? Porque de alguna manera Como un títere Tiene esta dosis De Como decías Tu toxicidad ¿Has llegado al extremo De decir Contigo no soy feliz Pero creo que Sin ti me muero? No No Afortunadamente no No al contrario Fíjate que lo que me pasó En algún momento Es decir Es que es O esta relación O yo O rescato esta relación O me rescato a mí Es una de las dos No hay No hay manera O sea Es esto o yo Lo que está en juego Siempre has estado Tú por delante Afortunadamente Sí Sí Eso sí ¿Qué le dirías A la gente Que está viendo Esta entrevista De cómo se puede Uno Rescatar Emocionalmente ¿No? Esta inteligencia Emocional De la que se habla Mucho Y que poca gente La practica Cómo partes De las cenizas Y emerges Aquellos que sienten Que están hechos Pomada Y que ya la vida Se les cerró Puede ser Por una relación Por un trabajo Por lo que tú quieras Tienes que pasar Por el infierno Y lo tienes que atravesar Creo que No hay más No creo No, no creo Yo en mi experiencia Personal Y como lo conozco Creo que no hay manera De cruzar el bosque Más que cruzándolo No hay Y hay fórmulas Y te dirán Y hay tantos dichos Nadie escarmiente En cabeza ajena Todas estas cosas Creo que es cierto Porque además Ninguna regla Aplica para todos No, no hay Yo creo que Forzosamente Uno tiene que pasar Por lo que tiene que pasar Tiene que vivir Sus duelos Como dices tú No solo de De rompimientos amorosos Sino de Muertes Físicas O no físicas ¿No? De personas queridas Trabajos Proyectos Ilusiones Las separaciones Tan fuertes De El otro día Yo recapitulaba Un poco ¿No? Cuando me fui de mi casa Cuando me fui de Guadalajara Hace muchos años Y dije Dios A ver ¿Cómo le hice? ¿Cómo le hice? Y me cuestioné Si lo volvería a ser Y bajo ¿Qué circunstancias? Entonces son muchas cosas Pero solo Pasando por ahí No hay manera De brincártela Creo yo ¿Qué admiras De Andy Zuno? ¿O de Andrés Zuno? Es difícil Hablar de uno mismo Pero creo que Le admiro Su tenacidad Le admiro Ahora sí que Citando a Amanda Miguel Una vez más Su buen corazón En un mundo Que tiene tantas aristas Y tantos claroscuros Y en una carrera Muy difícil En una carrera De eso De muchos De muchas esquinas Puntiagudas De muchas decepciones De muchos rechazos De muchos juicios Y creo que Afortunadamente Y a pesar de todo De lo que estamos platicando De las decepciones amorosas De los trancazos De las idas y venidas No he perdido Ni la pasión Por lo que hago Ni la nobleza Del corazón Sí me he hecho quizá Un poco más suspicaz Y un poco menos Entregado En mucho Te aprendes a defender En este mundo Complicado Y abusivo En muchas ocasiones Pero Pero creo que He logrado Conservar eso Que Que me hizo empezar Y que me hizo dar El primer paso Recordar siempre Esta capacidad De asombro Este deseo Infantil En el mejor De los sentidos Esta ilusión Por lo que hago Por lo que me gusta Y esta ilusión Que se reduce A las cosas Importantes Dentro de toda Esta ilusión De De reconocimiento Y de cosas Y no el Propósito inicial Y Eso principalmente Tú has sido Una hormiguita ¿No? Desde el principio Has estado ahí Perseverante 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 O sea No cuentas Con los grandes Padrinos No te han dado Aunque has estado En varios proyectos Importantes Se nota Que tú eres El self-made Tú te has hecho Solo Bueno Nadie nos hacemos Solos Porque siempre Hay alguien Que te tiende la mano Pero hay algunos Que le tienden La mano El pie Todo ¿No? Y los ponen Ya así Nada más A los aviones La mesa está servida Sí Claro Tú has tenido Que lavar los trastes Limpiar Secarlos Y poner la mesa ¿Te has cansado de esto? En momentos sí En momentos sí He He sentido Ese 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 cansancio Ese agotamiento O sea A veces Justo Que Buen ejemplo Lo diste Es como jugar Tenis En las dos canchas Sí Tras Y vas Para el otro lado Y córrele Y contéstatela tú Y Me echan la mano Tantito Por favor Me ayudan Y Y también Después De 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 Se vale Creo que se vale Cansarse Y se vale Sentarse a descansar Lo que No Lo que Quizá no Nunca me ha pasado Por la mente Es como dejarlo Todo ¿No? Sino sí De tener Tomar perspectiva Y descansar Y en esos momentos De descanso También agradeces Que la vida Te ponga Los retos Que te pone Porque creo que En el obstáculo Está la oportunidad Y qué bueno Que se lavar los trastes Y que los sé secar Y que los sé acomodar Y que también se poner la mesa Porque en el paso Siguiente ¿Qué crees? Que ya tengo La 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 sartén Por el mango Porque puedo hacer las cosas Y entonces Los retos Que vengan Por complicados Que sean Pues no No Difícilmente Te Te arrugan Oye ¿Cómo ves Al mundo? ¿Cómo ves a México? Complicado Complejo Lo veo En un grito Desesperado Al mundo Y a México Por De equilibrio De Muy polarizado ¿No? Veo 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 a pequeños seres Queriendo imponer Su verdad Y su razón Y sus Juicios Y Y Y Y todos Con la creencia Narcisista De estar Del lado Correcto Y queriendo Imponer Entonces Sobre el otro Lado Su verdad Y su Sus creencias Y entonces Pues es un Este es Muy complejo ¿No? No hay manera Cuando no existe La disposición Al diálogo Al A la conciliación ¿No? A la conciliación A la A la conciencia A la empatía A la comunión Al respeto Y eso Y eso es Creo que es Un poco La semilla De 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 La violencia Extrema En la que Estamos viviendo Porque Es 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 lucha De poder Es 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 Está Está brutal Lo que está sucediendo ¿No? Es brutal Lo que estamos Escuchando Yo O sea Me sorprende Que no nos Sorprenda Ya Lo que Se nos Anuncia Y lo que Se avecina ¿No? Una cosa Peor que la otra Es como ¿Qué más? O sea Yo hace Algunos Perdóname No, no, no Digo yo hace Algunos años Que ya nos Encontrábamos En situaciones Extremas Digo pero pues Es que ¿Qué tan peor Se puede poner? No, es que sí Es que sigue Empeorando la cosa ¿No? Y entonces Venimos de una Situación Como la que vivimos Hace un par de años En donde El El mundo Colapsa Y creo que no Colapsa De manera Gratuita Y entonces Hay una como Tendencia De la humanidad De bajar las armas Y de bajar la guardia Y entonces Ay de tocarse el corazón Y este es el momento De estar juntos Y si no estamos juntos Creo que esto fue una Pero tenemos la memoria Muy corta Y entonces No dura No dura Se nos olvida El 11 de septiembre Y se nos olvida El holocausto Se nos olvida El COVID Y entonces A los cinco minutos ¡Órale! ¿En qué estábamos? ¿Qué hubo? ¿Quién contra quién? Y es de Caray Entonces ¿Qué necesitamos De verdad Para en serio Este Tomar un poco De aire? Creo Fielmente Que Los grandes cambios Empiezan por los cambios Personales Y que en lugar de Querer cambiar al mundo Tenemos que cambiarnos A nosotros mismos Y a partir de uno Que cambie Todo lo que tenga que cambiar Yo recuerdo Ahorita que mencionas Eso Me remonté Al principio De la pandemia Cuando veías Esas escenas De balcón a balcón Especialmente En Italia Y en España Yo lloraba Supongo que tú también O sea Llorabas ¿Por qué tuvo que pasar esto? Esta guerra biológica Por decirlo así Para que supiéramos Y entendiéramos Que es dando Y es cuidando Y es pensando En el otro Donde se encuentra Realmente La estabilidad La felicidad Y como dices tú Muy acá Muy mimetizados Muy empáticos Y en cuanto empezaron Que ya la vacuna Y que ya empezó Esto a cambiar Y por qué no Y te sigues peleando Si alguien se te cierra En la calle Y volvimos a lo mismo ¿Por qué crees Aunque es un día Muy filosófico Que no aprendemos Los seres humanos? Híjole Porque damos Las cosas por sentado Y porque no nos damos Cuenta que Que nuestra vida Literal Pende de un hilo Y que todos los días Que en la noche Tengamos la fortuna De cerrar los ojos En nuestra casa Decir Híjole Un día más Que la libré Que estoy vivo Y que En el mejor De los casos La gente A mi alrededor Está también Conmigo todavía ¿No? Como dices tú A los cinco minutos Se nos olvida Y el mismo principio De mentarle la madre Al del coche De al lado Es el mismo principio De lo que está pasando Del otro lado Del mundo O de lo que está pasando En cualquier lugar Y entonces uno tiende A pensar Que no hay una relación Directa Entre un acto Violento De esa índole Tan tonto Como que La vecina Le grite Su precio Porque Se atestacionó Cinco centímetros Tapando mi cochera Que lo que está sucediendo Al Una invasión Del tamaño De la que está sucediendo ¿No? El otro día Platicando con una Con una amiga Me dice ¿Cómo estás? Le digo Apachurradona ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo que ¿Qué pasó? Estamos a punto De la tercera guerra mundial Ay no inventes No seas exagerada Eso es allá Y yo así como Exacto ¿Cuándo vamos a entender Lo del efecto? ¿No? El efecto dominó Que a todos nos pega Lo que pasa En Birmania Como lo que pasa En Oaxaca Totalmente No y además O sea no la libramos ¿Me entiendes? O sea si hay una tercera guerra mundial No la vamos a contar Sí porque ya es otro día O sea es otro nivel de guerra O sea Cuesta trabajo creerlo Pero costaba trabajo creer Que iba a haber una ¿No? Una situación como la que vimos Hace dos años Todas las cosas que creemos imposibles Se basta con ¿No? Y hay una frase Que dice ¿No? Quien Quien no aprende de su historia Está condenado a repetirla Es así ¿Qué viene para ti? A nivel profesional Más música Sigo con este proyecto musical Que me tiene muy emocionado Que me tiene muy entusiasmado Que como bien dices Ha sido un trabajo Constante y sonante Y que poco a poco Se ha ido Y se va construyendo Cada vez Más gente conecta Con este lado musical De mi carrera Y me emociona mucho Porque A diferencia de la actuación Que es una parte esencial De mi carrera Lo que sucede con la música Es que soy yo Sin ningún tipo de personaje Por De frente Entonces bueno Seguimos con este proyecto Este año El plan es estar lanzando Un sencillo Cada mes y medio Aproximadamente Hasta completar un álbum Con estas canciones Al rescate De estas Joyas Algunas más perdidas Que otras Pero sin duda Pues la mayoría Tienen 30 O 40 años Como el caso Como un títere Y hoy porque tenemos La facilidad De poner el título De la canción Y entonces te aparece La original Pero si no Sería difícil Encontrar una versión Original de estas canciones Eso me tiene muy emocionado Por otro lado La televisión Regreso a la televisión En una serie Que se llama Todo por Lucy Que es una versión Reimaginada Del clásico I Love Lucy De los 50's Estadounidense Hicimos el año pasado Una versión Como te digo Reimaginada Lejos de ser Un remake Es la premisa De ese show De hace 50 De hace 70 años Y lo metemos Un poco En la máquina Del tiempo Y lo tropicalizamos Sin llegar A las tropicalizaciones Que generalmente Se hacen Aquí En México Y en la comedia Le tenía un poco De miedo A la comedia Porque la comedia De situación Estadounidense Es muy distinta A la que se hace en México Aquí Este Pues el chiste El albur Las cosas Que son los lugares Comunes de la comedia Y afortunadamente Creo que se logró Un producto Distinto A lo que estamos Acostumbrados A ver en la comedia Distinto Del sitcom Norteamericano Porque Por naturaleza Tenemos Sí Una identidad propia Y también Y también Distinto De la comedia Que estamos Acostumbrados A ver Y que también Es la que Nos alimentó La televisión Por muchos años Tengo mucho Entusiasmo De ese proyecto Son 10 episodios De la primera temporada Episodios cortos De 25 30 minutos Y estará a través De la plataforma Amazon Prime Y pues en el Inter Igual Este ¿Cuándo sale? ¿Sabes? El 20 de mayo El 20 de mayo Estará ya en plataforma Eso es la última Que me dijeron Así que Este Creo que sí Es ya la fecha Oficial Y Pues Sigo Como te digo Con el proyecto musical Que además En este En esta Dentro de ¿No? Junto con estos Covers Y Sigo escribiendo Otras cosas Y ahí Sigo Seguiré lavando Los platos Limpiándolos Secándolos Acomodándolos Y sirviendo la Mesa Para Después disfrutar De los manjares Que se Presenten Oye pues Algo más Que quieras añadir Tus redes sociales Por supuesto Que Sí Por supuesto Agradecerte Siempre es un placer Platicar contigo Te agradezco el espacio Este Gracias de verdad Por tomarte el tiempo De escuchar mi música De De generar una opinión personal Lo cual Me Me Significa Como te lo digo Tienes Muchos años Por no decir Todos Los años De Este En esta En esta industria Y de verdad Qué padre ¿No? Este Tener opiniones De gente como tú A mí Lo De verdad Lo Lo aprecio muchísimo Pronto De hecho En Guadalajara Estamos armando Una fecha Para junio Para presentar El nuevo show En un lugar Padrísimo Que está ahí Cerca del Bueno Está enfrente del Teatro Telmex Del auditorio Telmex Que es el Se llamaba Estudio Cabaret Y este Y este Estamos ahí Esperando Confirmar la fecha Pero te lo voy a hacer saber Y ojalá que puedas estar Porque ya tener la banda en vivo Y cantar todas estas canciones Ahí va a ser Padrísimo Además en En mi tierra Pues tiene un significado Importante Invitar a la gente A que me siguen Mis redes Arroba Andisuno En las plataformas digitales Andisuno En Spotify Donde encuentran Todo el catálogo De canciones Esta nueva vuelta Que el segundo sencillo Es como un títere Millones mejor que tú Fue el primero Los videos están en YouTube Y pues aquí sigo Aquí sigo Andisuno con Z Hay que aclarar Andisuno con Z Así es Y finalmente Ya para dejarte Espero no haberme excedido Hombre No ¿Qué opinas De toda esta situación De la polémica Que se generó Con Mauricio Martínez Que habló De lo que vivió Con Toño Berumen De la polémica Con Sasha Y Luisella La primera No me enteré La segunda Sí O al revés Porque le doy En primer lugar A lo que escuché De Sasha Sasha es una De las artistas Que más admiro Y que más he admirado En mi vida En mi repertorio He hecho versiones De las canciones Que grabó Como solista En la época Justo de Kiko Campos Y Fernando Fernando Riva Ha sido inspiración La conozco personalmente Es literal Una dama En toda la extensión De la palabra Con qué clase Y maestría Manifestó Lo que manifestó En el momento Que lo manifestó Me parece Que es contundente Y me parece Que es Insisto De una Clase Espectacular ¿Qué te digo? Es un Es muy lamentable Que Híjole Que Pues eso Es una situación Lamentable Que cualquier persona Tenga que atravesar Y sobre todo Las llagas Del silencio De la vergüenza Y del miedo Creo que Eso hace Todavía mucho Más profundo El contenido De un De una Confesión O de una Declaración Como esta No hay Yo creo que No hay Absolutamente Nada Que debatir Ni que opinar Simplemente Aplaudir Y apoyar Y digo Apoyar Este Sin necesidad De hacerlo Porque lo que menos Necesita Una mujer Como Sasha Es apoyo Sin embargo Creo que Es solidaridad Y Justo lo que te decía Empatía Y Un reconocimiento Al Inmenso valor De compartir Generosamente Un episodio Tan doloroso Con el fin De Validar El dolor Y la confesión De vivencias Similares ¿No? Al ser Una figura Pública Al estar nosotros Frente a una cámara O tener cierto Número de seguidores Tenemos el privilegio De que al compartir Nuestras experiencias Nuestras historias Nuestros Lo que platicábamos Hace rato Nuestros Vivencias Y Claroscuros De alguna manera Impulsemos Que otras personas Tengan El empujón Que necesitan Para Exorcizar Transmutar Catarsis Encontrar Un Tipo de salvación Y catarsis De una De una situación Porque Sin duda Son Es un acto De supervivencia Muy importante Así que Ya nos va a cortar El zoom Ya nos va a cortar El zoom ¿Tú has sido Víctima De acoso? He vivido situaciones En las que Evidentemente Pues sí La No Sabes que Quizá ha habido Te lo digo Situaciones En las que Quizá se hubiera Aceptado yo Una Salida A cenar O un acercamiento De ¿No? De naturaleza Un besito por ahí Un besito por allá Pues sí Si hubiera Aceptado ¿No? El El idilio A lo mejor Este No se me hubieran Cerrado algunas puertas Este Pero pues Quién sabe Lo que sí es que No No Nunca Decir Este Un abuso De esa De esa magnitud Ni Obviamente En esas esferas También ¿No? Tan Pero pues Es importante También Discernir Muy bien Porque también Es fácil Irse con la Corriente Y que Todo se Convierta Te digo En una Cosa Este Yo creo Que ahorita También Uno de los Grandes Problemas Es que Está Tan Justamente Está Tan Radicalizado Todo O sea Son los Extremos Y entonces Este También Hay mucho Oportunismo En este Tipo De Noticias Y De Situaciones Y Entonces Pues También Dices Bueno Una cosa Es que Me hayan Echado Los Perros Y Otra Cosa Es que Me hayan Acosado Me han Echado Los Perros Muchos Sí Me invitaron A salir Sí No Quise No Y Entonces Si Nos que ya nos cortaron y tú y yo seguimos platicando. Muchísimas gracias a ti. Te mando un besotote aquí ya. Si llegaste al final de las locuras de Viborilda, pues felicidades, ya podrás aguantar la hora nacional.